Si te dijera amor mío Que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas Que hieren como amenaza No sé que sangra la luna Y el filo de su guada Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone Ay amor mío al alba Al alba Al alba Al alba Al alba Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Tome la última flor Parece que adivinada Que el día que sabe si ya no hay bien y con hambre atrasada Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone Ay amor mío al alba 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 Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba Al alba, al alba, y al alba, al alba Ay, quiero que nos vamos con él, ay, amor mío, al alba Al alba, al alba, al alba, y al alba, al alba Ay, parece que mi vida, ay, amor mío, al alba Al alba, al alba, y al alba, al alba Ay, quiero que nos vamos con él, ay, amor mío, al alba Al alba, al alba, y al alba, al alba Ay, quiero que nos vamos con él, ay, amor mío, al alba Al al alba, al al alba, al al alba, al al alba, al al alba Y al al alba, al al alba Al alba, al alba, al alba, al alba, al alba